El cronograma físico financiero del proyecto Metrobús se encuentra ejecutado en un promedio de 18.5%, del 24%. En los próximos meses se retomarán y regularizarán las obras, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estuvo focalizado en lo que serían los últimos tramos. Si hablamos estrictamente de lo que es infraestructura y del tramo 2 y 3, que significa de General Aquino hasta la Universidad Nacional de Asunción, eso tendríamos que tener para diciembre del próximo año. Si incorporamos a eso el tramo de General Aquino hasta el puerto de Asunción, estamos en marzo del 2019 aproximadamente. Pero tenemos que tener en cuenta que una cosa es la infraestructura como tal, que no es solamente el Metrobús, sino que también los desagües pluviales, el mejoramiento del estándar en sí de la construcción. Eso es por un lado. Después, lo más importante, lo complejo y lo significativo realmente es todo el sistema de operación con los centros de control, con la semaforización automática, con la sincronización entre las diferentes municipalidades de Asunción, San Lorenzo y Fernando de la Mora, para que el tráfico sea fluido y el Metrobús funcione con el orden de prioridad que tiene que tener para que la ciudadanía pueda tener un cronograma bien establecido y una frecuencia de vehículos que le permitan tener un desplazamiento seguro, previsible y con la mayor eficiencia posible. Debido a las inclemencias del tiempo, las obras sufrieron un pequeño retraso. Desde el MOPC, doblegaron el turno de los obreros y exigieron maquinarias a los contratistas a fin de terminar dentro del cronograma establecido. Nosotros hoy estamos confiados de que los cronogramas que les acabo de mencionar van a estar siendo establecidos y con respecto a lo que es la operación, los primeros ensayos van a realizarse apenas finalizados los tramos 2 y 3 porque ese tramo es suficiente como para entrenar los diferentes choferes. Tenemos que imaginarnos que son vehículos de 18 metros de largo articulados que tienen que quedar a una distancia no mayor de 5 a 10 centímetros de las puertas y en un lugar exacto. Eso requiere un entrenamiento, requiere una capacitación que también va acompañado del proceso de adaptación de los vehículos a lo que es el clima específico de Asunción. Todo ese proceso tendría que estar finalizado para el primer semestre del año 2019 aproximadamente. Según mencionaron desde el MOPC, esta obra otorgará mejores condiciones de vida considerándolo como un proyecto de salud pública gracias a la instalación de desagüe pluvial, sistema de recolección de residuos y soterrado de los tendidos eléctricos. Eso significa que cuando cae un árbol no vamos a arrastrar ese cable consigo y por ende no va a haber más un corte en lo que es ese corredor por lo menos. Entonces estamos hablando de aumentar la calidad de vida, los niveles de salud, los procesos constructivos, menor inversión en mantenimiento, mayor seguridad en la provisión de los servicios básicos sin tantos cortes que hoy son muy frecuentes puesto que están expuestos esos cables. Y la infraestructura con la cual cuenta la avenida Oceo de Ayala ya data de mucho tiempo. Entonces estamos desenterrando el pasado para volver a construir el futuro más o menos. Eso es importante mencionar porque esto es apenas la punta del iceberg de lo que tiene que ser un medio masivo de transporte. Finalizaron comentando que este proyecto debe cruzar la ciudad de San Lorenzo y Capietá, llegar hasta Upacaraí y volver al centro de Asunción a fin de convertirse en un medio masivo de transporte.